Uno de los efectivos policiales pertenecientes a esta unidad especial estaba de franco de servicio y se encontró en Avenida Sirga y Solano Vera, frente a frente, por así decirlo, con una persona que lo reconoce como un evadido de la justicia. Entonces, hace un seguimiento a corta distancia, le da aviso a los colegas que se encontraban prestando servicio en ese momento y se encontraban en adyacencias, circula por unos metros, intenta subir a un vehículo. Ante la presencia policial, este sujeto emprende la huida con personal policial por atrás que logra darle alcance y, bueno, es reducido y puesto a disposición de la justicia nuevamente. Es digno de resaltar la presencia policial nuevamente en las jurisdicciones que nos competen, como así también el compromiso del personal policial a un estando de franco de servicio que sigue abocado a sus tareas de prevención en nuestra ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.